Y tenemos información de último momento, nos reportan de unos bloqueos que se están realizando en la frontera de San Marcos, Odilia. Así es, la frontera de Tecumumán se ve afectada por pobladores que están tratando a toda costa de dar a conocer su descontento por la inestabilidad o el corte de energía eléctrica que ya tiene más de un mes de estarles afectando. Tienen que ver ellos qué hacen para resolver la situación. Así que vamos a enlazarnos en vivo y en directo con Carlos Barrios, corresponsal de San Marcos, para que él nos dé un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo en este punto del país. Así que adelante entonces, Carlos, le escuchamos. Buen día. Muy buenos días, nos encontramos en un lugar denominado Orizaba, que comunica el municipio de Malacatán con El Carmen y así como otros lugares de la zona fronteriza del departamento de San Marcos, donde ya desde tempranas horas del día se tienen tres bloqueos de parte de la población del área urbana del municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos, quienes están exigiendo a Energuate la reconexión del servicio de energía eléctrica. Los bloqueos se registran en el kilómetro 248 que comunica el municipio de Ayutla, en el kilómetro 305 de Orizaba y otro bloqueo que está en la aduana El Carmen, todos en el municipio de Malacatán. Son ya esos tres bloqueos que se tienen desde las primeras horas del día. Lo que podemos indicarles es que ya hay presencia de elementos de la Policía Nacional Civil, así como de la Procuraduría de los Derechos Humanos de San Marcos, que están como medida de prevención por cualquier incidente. Hace unos momentos... Hace personas que estaban inconformes por esta manifestación que se realizó aquí en el municipio, que se realiza aquí en el municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos. No sé si tienen algunas interrogantes. Aproximadamente, Carlos Barrios, ¿cuántos pobladores se encuentran en estos tres puntos realizando los bloqueos para manifestar su descontento? Bueno, en cada bloqueo son aproximadamente entre unos 500 a 600 personas que están distribuidas en estos tres puntos de bloqueos. Son tres bloqueos que hay en esta carretera, como les indiqué, que comunican a la zona fronteriza. Podemos hablar aproximadamente por todas, unas 1,500, unas 1,800 personas que participan en estos tres bloqueos que se registran aquí en el municipio de Malacatán. Entonces, no hay paso, compañero, ni de motocicletas y tampoco hay alguna ruta alterna para que los televidentes puedan tener esta información. Está bastante complicado, al parecer. Sí, el paso, se está proviendo el paso de vehículos y de motocicletas. No hay paso en estos momentos para esos vehículos. Las personas que están caminando en largas distancias, principalmente los que provienen de la zona fronteriza, y se dirigen a los municipios de Malacatán, Pasatiza y Coatepeque, y la cabecera departamental de San Marcos. Carlos, solo para conocer un poquito mejor el panorama, estos tres bloqueos en diferentes puntos que usted nos ha referido, están relacionados por el mismo descontento, el tema de la falta de energía eléctrica. Sí, exactamente. Son vecinos del área urbana del municipio de Malacatán que llevan aproximadamente entre 33 a 35 días sin energía eléctrica. Los que están manifestando son de familias que aseguran que están al día con sus pagos a Energuate y que están siendo perjudicados con esos fuertes de energía eléctrica. Bien, gracias. Entonces, Carlos Barrios, desde Malacatán, San Marcos. Y ya para concluir, Claudia, tenemos otra interrogante aquí en el estudio. Sí, ¿hasta qué hora piensan desalojar el área? ¿Han dicho este tipo de información, compañero? Bueno, gracias, Carlos, por esta información. Para que estemos conscientes de lo que está pasando, tengamos los detalles para las personas que viven en áreas aledañas, personas que piensan viajar en las próximas horas, lo tomen muy en cuenta. Son tres bloqueos que están afectando de gran manera esta frontera de Tecumán en San Marcos. Ellos están rechazando la falta de servicio de energía eléctrica. Obviamente es un servicio bastante importante para los hogares guatemaltecos. Ellos aducen de que tienen ya mucho tiempo que no cuentan con este servicio y han decidido este día tomar estas medidas bastante drásticas para hacerse escuchar, hacerse notar y que tomen en cuenta sus peticiones. Imagínate tú, Claudia, siete mil usuarios sin el servicio de energía eléctrica. Esto realmente se vuelve un caos. Evidentemente ellos tienen toda la razón. Esperamos que las autoridades ya tengan una respuesta pronta y una solución a este tema.